Música Del que no puede hablar Un hombre Un hombre Tiene que ser un amor Que no haya que convertir Para que viva por él Y él viva por mí Quiero encontrar un amor Para fundirme en su piel Un hombre Pero muy hombre Quiero encontrar un amor Un hombre Un hombre